Estados Unidos se consolidó como máximo líder en el medallero general con un total de 70 medallas, la delegación británica remonta para ocupar el segundo lugar con un total de 39 preseas y China ocupa el tercero hasta ahora. La delegación estadounidense ganó su medalla número 1000 en la historia de sus participantes en justas olímpicas, con el triunfo de los tenistas Jack Sock y Betany Matex Sands en dobles mixtos consiguiendo colgarse las medallas número 1000 y 1001. Este fin de semana se disputaron finales de remo, levantamiento de pesas, atletismo, clavados, golf, natación, donde Michael Phelps rompió récord al colgarse su quinta medalla de oro en esta edición de los Juegos Olímpicos y consolidarse así como el deportista más condecorado en la historia con un total de 23 medallas solo en justas olímpicas. Notimex Notimex ¡Gracias!